Seguimos a la de la chona, ¿qué les parece? ¿Sí o no? Un temita, un temita y vamos a la de la chona Pidieron un temita y nos vamos ¡Ole! ¡Bailamos señores temitas! ¡Garren tu pareja! ¡Aguarren tu pareja! ¡Y a bailar sea dicho! ¡Bailamos! ¡Garren tu pareja! 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 ¡Ricos! ¡Adiós! ¡Ricos! 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 ¡Garren tu pareja! 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 La guitarra de Mágica es Gris es grande ¡Adiós! 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 ¡Adiós!